Descensos de más del 7% en Almiral en los primeros instantes de la jornada, que le permite arrastrar al primer nivel de soporte que presentaban los 15,41€. Esta fuerte figura bajista nos hace pensar en una corrección en el valor después de las subidas de los últimos meses. Almiral podría corregir tranquilamente hasta las inmediaciones de los 13€, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Por estos precios podríamos volver a plantearnos una toma de posiciones, y es que las perspectivas técnicas a medio y largo plazo siguen siendo muy buenas. El valor sigue ofreciendo unos impecables niveles de acumulación que nos hacen pensar en la continuación de las subidas para los próximos meses.